El periodista Benjamín López, subdirector de Esdiario, opina alto y claro en el programa, y ahora son soles de Antena 3 sobre la ley del menor y las injusticias que ocasiona habitualmente. Este martes se ha conocido lo sucedido entre los padres de un menor, asesinado en 2021, y el agresor del fallecido. Según se ha sabido, las fuerzas policiales detenían a dos personas por apuñalar en el cuello a un joven de 17 años cuando éste salía de un juicio en Valencia. Este apuñalamiento se daba, principalmente, como venganza de los detenidos hacia un joven de 17 años que acabó con la vida de su hijo en 2021 a raíz de una pelea en el municipio de Lortanor, Valencia. Los hechos sucedieron en un parque público del municipio en cuestión en el que un chico de 16 años era asesinado con una navaja por su agresor. Este, que huyó tras asesinar al hijo de los detenidos, desechó la navaja utilizada y fue localizada, junto a su teléfono móvil, por los agentes de la policía local. El agresor, amparado y protegido por la ley del menor, según el artículo 39 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección jurídica, social y económica de la familia, fue internado en un centro de menores guión, del cual saldrá dentro de poco, y no pagó por el asesinato cometido, el cual acabó con la vida de un joven y, de la mano, con la de su familia, víctimas de una ley que ha protegido al asesino de su hijo. Los padres, guión cuya edad oscila entre los 46 y 47 años, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía, se les ha considerado como supuestos autores que serán juzgados por un delito de lesiones graves. Benjamín López, subdirector de Esdiario, ha opinado alto y claro acerca de este suceso y, específicamente, sobre esta ley. Cuando hablamos de menores, la responsabilidad penal es muy diferente a la de un adulto, y en muchos casos las familias tienen la sensación de que ese joven que, en ese caso, ha matado a su hijo, queda prácticamente impune. Ante el sentimiento de impotencia y de injusticia de las familias que han perdido a su hijo o a otro familiar, han habido argumentos a favor y en contra de esta ley del menor. Tal y como ha asegurado Benjamín, hay ciertos especialistas en la materia que están en contra, al igual que otros muchos a favor. En lo relacionado a la pena aplicada al menor cuando comete ciertos delitos, López expresa que se le permite hacer determinadas cosas pero, en cambio, no es responsable penalmente igual que un adulto. No es nada nuevo saber que la ley del menor protege, y permite a los menores hacer cosas de adulto cuyo delito va a ser condenado injustamente. López expresa que se le permite hacer determinadas cosas pero, en cambio, no es responsable penalmente igual que un adulto.